Pero este Mira, veis la diferencia Si lo hacéis sin el escarabajo Solo os dejo una perk Y el timeless bow shard Solo todo consume uno y solo 10 de estos Pero Si metemos un golden escarab A fuerza avis para espadón Si, si, si Ya, ya, Tony Pero aunque sea de dinastía nuevo No nos tiene que salir aquí Nos tiene que salir en la forja Vale, en la forja Se hace el espadón O sea, el espadón, la lanza No se hace aquí Vale, entonces Ironwood, vale El bow Golden 3 timeless, lo que os decía yo antes Vale Y 25 de Destreza O bueno, el atributo que queráis, vale ¿Lol? ¿Qué me estás contando, loco? 600 Cada uno Ya, 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 ya Pero me refiero O sea, esto es carísimo Mima se les fue Había exceso y dijeron Venga, hala Al carallo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con rogue es una utopía ¿Sabes? Una puta utopía ¿Y el enchanté dónde está? Mira, enchanté 1.44 también Dificilísimo de que te salga con enchanté Porting Perforate, Enfibling Skewer Nada, a esto no le voy a meter nada Inly Jagged Y Kill Empowered No, tiene que ir Kill Empowered 100% además Kill Empowered Vicious y el Atunement Vis, es el puto Vis No hay nada mejor que eso Pues va, venga, nos la jugamos ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos o no? A ver, nos la jugamos Nos la jugamos, ¿seguros? Hemos venido a jugar ¿Seguro? Hemos venido a jugar, venga, va Con dos cojones, hostia, que no se diga ¿Dónde estás? ¡Hasta la jugamos! ¡A la jugamos! ¡Ah! ¡A la jugamos! ¡A la jugamos! ¡A la jugamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Un legendario por lo menos ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Por arriba siempre, Lolillo! ¡Ese es tu consejo! ¡Por arriba siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!